La ciudad de Crespo siempre se ha caracterizado por ser una ciudad donante. En este caso, el operativo número 20, en lo que va del año, ha posibilitado que cuatro personas en lista de espera puedan trasplantar con distintos órganos y tejidos. Así que, bueno, muy agradecido a esa familia donante que, ante el momento de la pérdida de su planta querido, pudo pensar en otras personas y acompañar la decisión de la persona fallecida y que no le guía la donación. El hecho ocurrió entre ayer y la madrugada de hoy. Lo que se puede saber es más o menos lo que estábamos charlando, que han sido cuatro personas que van a poder acceder a distintos trasplantes, poner su calidad de vida, porque son trasplantes renales y trasplantes de gornia. Si bien estas personas no están comiendo un riesgo de vida al estar esperando este órgano o tejido, sí, gracias al trasplante, mejoran muchísimo su calidad de vida. Recordemos que los pacientes renales son pacientes que tienen el tratamiento de la diálisis como tratamiento productivo de la función renal, que es un tratamiento que es muy complejo y a la larga también, digamos, la cantidad de vida se va partiendo no solo clínicamente, sino también socialmente. Son muchas horas que una persona debe estar conectada a una máquina de diálisis. Lo mismo para un trasplante de gornia, son personas que gracias a este trasplante recuperan su vista, nada más y nada menos. Así que, bueno, son cuatro personas que hoy por hoy, gracias a toda la solidaridad de esta familia, pueden recuperar su calidad de vida. Bueno, como decíamos, el operativo se llevó a cabo el día de ayer y la madrugada de hoy, y participaron integrantes de la unidad del JUCAYER, la unidad acá de Procuración del Hospital San Martín, que se trasladaron hasta allá. También siempre muy agradecidos, por supuesto, a 107, a la Fuerza de Seguridad, a los bomberos voluntarios, que hacen los traslados de los equipos, y un reconocimiento especial también, más allá de la familia que ya la encontramos, a todo el personal de la clínica parque que siempre está trabajando en la donación. La distribución para los riñones ha sido regional, hay un paciente trabiano y un paciente de la región, y los tejidos oculares, que en este momento se encuentran en el banco, de tejidos que funcionan acá en el Hospital San Martín, que es el RUCAYER, para ser analizado y luego distribuido. Seguramente, si no hay ninguna emergencia nacional, los tejidos van a ser para pacientes entrobianos, porque la lista de espera es así. Cuando no hay la lista de espera de córnea, emergencias nacionales, los tejidos quedan para pacientes de la provincia, cuando el donante es provincial.